La plataforma contra la exclusión social Berriochoac protestamos frente al Ayuntamiento de Baracaldo para evidenciar los recortes de derechos que sufren las familias solicitantes de ayudas sociales municipales. Entre estos recortes se encuentran la ausencia de respuesta escrita y razonada a los recursos presentados por familias solicitantes de 2020 tras haberle sido denegada su solicitud. La supresión del cheque comida que garantizaba las necesidades alimentarias de 600 familias de la localidad o las enormes y continuadas demoras en la atención por parte de los servicios sociales municipales. Por todo esto, desde Berriochoac le exigimos al concejal de Acción Social, Miquel Antízar, que sea consecuente con la situación que vive la localidad, que cumpla sus afirmaciones y fundamentalmente que cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable.